Tuve la modelo alrededor de siete meses cuando fueron atacados por los custodios Y le disparan ahí a Eddie, le pegaron en la ingle y ahí es donde se desangra y pues muere El día de hoy estamos conmemorando el primer aniversario de la muerte de Don Eddie Don Eddie fue una persona muy disciplinada, entregada a la lucha de Nicaragua para la liberación del régimen Ortega Murillo Una persona perseverante, cristiana y pues que siempre estuvo al pie del cañón Siempre en cada protesta, en cada exigencia que teníamos nosotros siempre Él estaba de primero también protestando con nosotros Ahora ya no lo tenemos pero sabemos que del cielo Don Eddie está haciendo su trabajo Cuidándonos y intercediendo por nosotros ante nuestro Padre Celestial para la liberación de Nicaragua Eddie Montes, presente, que viva Nicaragua Libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!